...que estaba abultando algo. Así es que empecé a hacerle preguntas indirectas. ¿Qué, a dónde había ido Hans esa mañana? ¿Qué? ¿Qué traía puesto? En fin, todos los detalles que necesitaba para completar el cuadro. Ella no quería contarme. Empezó ya. Luego colgó abruptamente, pero yo ya había obtenido información suficiente, buen material, que trabajé a fondo. Hasta la llegada de la única interpretación de él. ¿Dejó alguna nota? Ninguna. Así era él. Su día desaparecieron las enteras. Mi madre lo acusaba. ¿Dónde estabas? Creí que te había pasado algo. Ningún lugar en especial, contestaba él. A veces era una pista, pero nunca contestaba. De modo que difícilmente hubiera dejado una nota suicida. No quiso dar a él. Y tu madre lo sabe. Bueno, eso depende. ¿Le leyó o no leyó mi carta? Ay, mi hijita. ¿Quedará degustada? Sí, señor. Es espirituoso. Ya sé. En la carta se lo dice. Sí. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy loco? ¿No te fijas? No te fijas. Sí. ¿Aquí? ¿Y ya no está? Sí, ya. Lo hice. Me estoy muriendo de hambre. Ahí. Muy bailando. Y la catera muy agresiva. No. Muy detallada. Muy convincente. Muy persecutoriamente salida. Ay, esa música. Fui a un concierto en el Wilco Hall.